¿Cuáles son los tipos ultra desprestigiados? El poder más importante de la Argentina pueden no participar en elecciones, que es un verdadero golpe contra la democracia, contra los derechos democráticos del pueblo y que nos pone en una situación complejísima. A mí en lo personal me hace conectarlo con una cosa que señaló Cristina ya hace un tiempo, cuando dijo, bueno, cuando nosotros gobernábamos, cuando gobernábamos teníamos el 25% del poder porque el 75% del poder lo tenían las corporaciones. Yo creo que el gobierno de Alberto en ese sentido ha sido muy lamentable porque empoderó más a las corporaciones y en vez de acumular poder lo cedió y debilitó al Estado y debilitó al campo popular y de alguna forma desmovilizó mucho a los sectores populares. Ahora, esta combinación entre lo que dijo Cristina, el 75% del poder en democracia lo tenían las corporaciones. Y ahora nos encontramos con que cuatro tipos cuestionadísimos del poder judicial están en condiciones de impedir que la líder popular máxima de la Argentina pueda presentarse a elecciones. Ni siquiera sé si ella se quiere o no presentar, pero es un derecho democrático de la población argentina de poder eventualmente optar por ella. Esta combinación es una combinación que en lo personal a mí me lleva a preguntarme o a insistir en que los términos de dictadura y democracia en abstracto no me dicen nada. Son como categorías teóricas, abstractas, pero la verdad que decir que en la Argentina está funcionando una democracia, salvo aquel que quiera deber, a ver, las luces del Congreso están prendidas, sí, están prendidas, hay tres poderes, sí, hay tres poderes. Bueno, eso no tiene que ver con la concepción de democracia en un sentido profundo, del gobierno del pueblo, para el pueblo, para el pueblo. La verdad que no existe, la verdad que no existe, que es una democracia hipercondicionadísima por los poderes fácticos a los que sabemos que no votó nadie. Entonces, seguir insistiendo que esto es una democracia es como complicado, porque tiene elementos de dictadura, donde el gobierno votado democráticamente es completamente desprovisto de instrumentos que le permitan poder desempeñarse normalmente, y una de nuestras críticas en relación al gobierno de Alberto, es que no ha luchado por ampliar esos márgenes de libertad del gobierno, sino que se ha resignado mansamente cada vez que ha encontrado un límite, o le dijeron que había un límite, no intentó cruzarlo. Yo creo que lo que nos está pasando en estos días, esta larga corrida cambiaria, es parte de esa renuncia a ejercer el poder con cierta libertad interior, con cierta voluntad de cambio, y unos poderes fácticos que son muy grandes o muy fuertes en el vacío de movilización popular. En el vacío de movilización popular, lo han dicho varios compañeros, yo creo que es muy auspicioso que volvamos a hablar de esto, a pensarlo, empiezan a hacerse cosas, desde mi punto de vista, pocas en relación a la magnitud de las barbaridades que estamos viviendo. Por un lado, la amenaza de proscripción a Cristina Kirchner, por el otro lado, un golpe de mercado absolutamente increíble e injustificado, un país normal, esta situación de relativa penuria en materia de divisas, la va manejando, no pasa nada grave, es decir, si no hubiera una tenaza de sectores propietarios sobre las reservas del Banco Central, no estaríamos con este problema, pasaríamos el invierno lo más tranquilos, está habiendo recursos para poder traer energía, es decir, que no pasemos frío, ni se detenga la producción en el invierno, el país está exportando, está produciendo, la gente quiere consumir, le encantaría, la gente que tiene capacidad adquisitiva podría consumir, es decir, se está generando, a partir de una situación muy particular, que con buena voluntad sería fácilmente resoluble, un gran problema económico y social, porque el salto a precios de toda esta locura en el dólar, es completamente arbitraria y voluntaria. Esto quiere decir, acá hay un elemento de índole voluntario, en el sentido de transformar esto en una grave crisis económica, que no debería ser, digo esto porque estamos en este contexto de patoteada de los poderes fácticos sobre la democracia, sobre los derechos populares, sobre las garantías democráticas, y estamos muy indefensos, muy indefensos. Yo tengo esa sensación de que no es solamente el gobierno de Alberto Fernández el que ha sido extremadamente pasivo y se ha guiado básicamente por el criterio de no enfrentar el poder económico, sino que todo el frente de todos, incluido el kirchnerismo, está desmovilizado. Digo, yo me puse muy contento cuando vi los 30.000 compañeros de la cámpora desfilando en una de las últimas grandes movilizaciones, pero ¿dónde estamos en la calle? No hay nadie en la calle. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. Gracias por ver el video.